Muy bien, buenos días a los asistentes a través de la transmisión en nuestros canales por redes sociales y a quienes están sumando a esta primera parte de la cuarta jornada de la edición 2023 de la Semana de la Innovación. El eje temático de hoy será el de educación e impacto social. La innovación desempeña un papel crucial en el desarrollo y avance de la educación, ya que nos permite repensar los métodos tradicionales de enseñanza y abrir nuevas puertas hacia un aprendizaje más dinámico, inclusivo y efectivo. En un mundo en constante evolución, la educación debe adaptarse y preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y qué desafíos, como hemos visto este año 2023, con la revolución de la masificación en el uso de herramientas de inteligencia artificial. La innovación nos brinda herramientas y enfoques innovadores que empoderan a los estudiantes, fomentan la creatividad y el pensamiento crítico y promueven la adquisición de habilidades relevantes para el futuro. En el contexto peruano y la pandemia del COVID-19 lo ha evidenciado aún más la innovación, en la educación es un motor para superar barreras y lograr una educación de calidad para todos. Permite llegar a comunidades remotas, brindar acceso a recursos educativos digitales y fomentar la equidad en el aprendizaje. Desde programas educativos basados en tecnología hasta metodologías pedagógicas innovadoras, temas que veremos en la jornada de hoy, la educación peruana se está transformando para inspirar a los estudiantes a explorar, descubrir y aprender de una manera más activa y significativa. La innovación también nos desafía a repensar la forma en que los maestros, y hago un paréntesis aquí para desear un feliz día a los maestros a lo largo y ancho del territorio nacional, nos ayuda a repensar esta innovación en la forma en que los maestros enseñan y cómo se evalúa, cómo evaluamos el aprendizaje. Promueve un enfoque centrado en el estudiante, donde los maestros actúan como facilitadores y guías en el proceso de descubrimiento. Es por ello fundamental impulsar la colaboración entre todos los actores educativos, docentes, estudiantes, padres de familia y la sociedad en su conjunto. También la empresa, la academia y el Estado. Juntos podemos fomentar un ecosistema de innovación educativa en el Perú, que transforme de manera significativa la manera, la forma en que educamos, a forjar estudiantes, ciudadanos, finalmente, preparados para enfrentar los desafíos del futuro. Hoy celebramos estos avances en innovación educativa y reconocemos el trabajo también de los maestros y de aquellos también que están liderando este cambio en el sistema educativo nacional. Es por ello que comenzaremos hoy con la primera charla de la jornada titulada Conciencia colectiva, el impacto de la ciencia ciudadana, a cargo de la señora María Verónica Moreno. Ella es jefa de mapeo de soluciones del laboratorio de aceleración en el PNUD Argentina. María Verónica se desempeña como jefa de soluciones en aceleración, pero además forma parte de la Comisión Asesora del Programa Nacional de Ciencia Ciudadana del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación en Argentina y ha coordinado el proceso de evaluación de la primera convocatoria a proyectos de este programa. Invitamos pues a María Verónica a sumarse al escenario y los dejo con ella. Muchas gracias a todos. La verdad que para mí es un honor estar acá. Vengo de Argentina a contarles una historia. Una historia de crecimiento, una historia que involucra a múltiples actores, donde hay una oportunidad que se aprovecha, donde hay personas que atravesan experiencias, que terminan en epifanías y donde casi al final nos llevamos una gran sorpresa. Empecemos por la oportunidad. A ver si se puede cargar la presentación. Era a principios de 2020. El Laboratorio de Aceleración de PNUD en Argentina recién se había conformado. La pandemia irrumpe. Nos encontramos viviendo una cuarentena estricta. Y nosotros, el laboratorio, contaba con unos sensores de medición de calidad del aire de bajo costo. En algún punto, resultaba casi inevitable preguntarnos cómo era la calidad del aire cuando todo estaba detenido. Cuando no había autos, o mejor dicho, carros circulando por las calles, donde la actividad había mermado. Esta pregunta llamó la atención de otros. Y la forma de responderla también. Porque íbamos a convocar a ciclistas con permiso para circular, para que llevaran en sus bicicletas estos sensores. A este proyecto piloto se sumó el Ministerio Nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y terminó siendo escalado en cuatro provincias. Ahí nos sucede la primera epifanía a nosotros. Teníamos en las manos un enfoque que era innovador, que sumaba voluntades, que resultaba costo efectivo y que permitía investigar de manera participativa. No nos podíamos quedar con un solo proyecto. Teníamos que empezar a identificar qué otras iniciativas de ciencias ciudadanas estaban dando en nuestro territorio nacional. ¿Y a qué nos llamamos, a qué nos referimos por ciencias ciudadanas, no? Son los esfuerzos de investigación para producir conocimiento original de manera abierta, participativa y colectiva, que pueden ir por fuera de los ámbitos académicos. Y como no sabe que si quiere llegar rápido lo hace solo, pero si quiere llegar lejos lo tiene que hacer con otros, ahí tocamos la puerta al Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y los invitamos a mapear juntos las iniciativas de ciencias ciudadanas. A partir de ahí empieza una estrategia co-creativa de mapeo. ¿Y qué nos encontramos cuando empezamos a mapear? Que las iniciativas de ciencias ciudadanas se caracterizan por sus múltiples expresiones. Que no están reducidas a un cierto enfoque, temática, tipo de instrumento o impacto en determinados objetivos de desarrollo sostenible. Que la ciencia ciudadana era lo que las personas y los grupos estaban investigando en temas que les preocupaban, que les interesaban, porque era una manera de explorar lo que nos rodea. Y que la ciencia ciudadana podía ser personas preocupadas por el dengue, mandando fotos de los mosquitos y de sus criaderos para elaborar mapas colaborativos en tiempo real y así seguir una enfermedad transmitida por vectores. Que eran niñas y niños que adoptaban cuerpos de aguas como mascotas. Que eran productores agrícolas que mejoraban sus semillas e innovaban en sus semillas a partir de la inteligencia colectiva. Que eran fotógrafos profesionales que trabajaban en embarcaciones de avistaje de ballenas que compartían más de 500.000 fotografías a un grupo de investigación para el ser, el seguimiento y la evolución de los ejemplares. Que eran científicos, grupos de científicos y científicas que estaban dispuestos a dar la milla extra, porque hasta el momento no había un reconocimiento oficial por hacer ciencia ciudadana. Y se ponían a disposición de comunidades organizadas en torno a ciertas reivindicaciones, luchas, como puede ser la calidad de agua, para realizar monitoreos con hardware abierto. Que eran buzos que colaboraban en el monitoreo oceánico en el sector costero. Y esta diversidad no es otra cosa que un símbolo de su riqueza. Que la participación puede ser distinta, pero que nuevamente llegamos más lejos y aprendemos más cuando lo hacemos con otros. Y más allá de los proyectos y las iniciativas que nosotros íbamos mapeando, también nos íbamos topando con historias. Y déjenme contarles la historia de Joaquín. Joaquín es hoy un investigador que lidera múltiples iniciativas de ciencia ciudadana. Pero ese no fue su camino siempre. Un día, prácticamente vestido de astronauta y con su postdoctorado bajo el brazo, va a un río en un barrio en situación de vulnerabilidad, un barrio popular de la provincia de Buenos Aires. Y se le acerca un niño, vecino de ese barrio. Le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y él le contesta, le muestra la planilla, le dice, estoy recolectando datos para esto. E irreverente, el niño le dice, ah, pero eso es re fácil. Provocado Joaquín le responde, y si es tan fácil, ¿por qué no lo haces vos? Déjenme decirles que el desafío fue aceptado. El niño se lleva su planilla, empieza a completar sus datos, y acá viene la segunda epifanía. Grande fue la sorpresa de Joaquín al comparar las planillas y darse cuenta que eran prácticamente iguales. La historia no termina acá, porque después Joaquín acompaña al niño a su hogar y se siente y conversa con la familia. Y la familia le dice otra cosa. Le dice que ese río de noche hay días que se ilumina. Evidentemente, estaban arrojando efluentes tóxicos en un horario donde regularmente no se hacían las mediciones. Pero que a esta altura ya no nos parezca tan descabellado, ¿no? a hacer ciencia con otros. Y después de un año de mapear entre el laboratorio y el ministerio, contábamos con una cantera de 30 proyectos. Y organizamos un evento de lanzamiento que déjenme decirles que se pareció bastante a una celebración por el nivel de entusiasmo que estábamos manejando. Y íbamos a ir a poner en valor la ciencia ciudadana en Argentina, a mostrar lo valioso que se estaba desarrollando en los territorios. Fuimos con indicadores, fueron líderes y de esas de proyectos que contaron la ciencia ciudadana en primera persona. Y llevamos una sistematización de las iniciativas, cuáles eran los denominadores comunes, los patrones de las iniciativas de ciencia ciudadana en Argentina, que en la edición tuvo un foco ambiental. Y vimos que había una vinculación muy fuerte entre las iniciativas de ciencia ciudadana ambiental y los temas de calidad de vida y de salud. Que la gente está dispuesta a investigar, a sumarse a investigaciones, a participar en investigaciones, cuando son temas que los tocan, tocan a su calidad de vida, a su bienestar, ya sea por el aire que respiramos, el agua que tomamos, o en lugares donde vamos por usos recreativos, ya sea para activar sistemas de alerta temprano por medición de inundaciones, o para monitorear las enfermedades transmitidas por vectores. Que los proyectos de ciencia ciudadana, muchos de ellos tienen una fuerte articulación con el sistema educativo, ya sea porque interpelan a docentes, a los estudiantes, a la comunidad educativa en general, o porque tienen entre sus objetivos indirectos favorecer y despertar vocaciones científicas, o porque diseñan experiencias áulicas, o materiales particulares para ser utilizados en la escuela. Que la ciencia ciudadana también era una herramienta muy potente para el registro de la biodiversidad. Creo que estoy hablando en un país que se caracteriza por eso, ¿no? Y que en algún punto este registro también suponía un llamado a conservarla. Que la ciencia ciudadana podía disponer de distintos tipos de instrumentos para recolectar datos. Y que algunos de ellos eran muy simples. Desde reglas para medir granizo, pluviómetros para medir lluvia, balanzas para pesar los residuos que uno genera una semana tipo. Que el uso de las nuevas tecnologías además nos brindaban una gran oportunidad porque nos permitían recolectar datos de manera descentralizada, rápida y en un gran volumen. Y a mí, déjenme contarles una historia que entrelaza justamente la biodiversidad, la recolección de datos y el uso de las nuevas tecnologías. Un científico de IBERD, que es una iniciativa que tiene un alcance global vinculada a pájaros, nos contaba que él trabaja con una base de datos generada a partir de ciencia ciudadana que a un solo científico le hubiera llevado más de 5.000 años de muestreo. Resulta potente. Que la ciencia ciudadana también se ancla en el activismo, en la afición, en el activismo vinculado, por ahí más del lado académico, en quienes creen en la ciencia abierta, quienes creen en el enfoque ciudadano, en la democratización de la ciencia, en la apertura de datos, pero también en la afición, en temas que nos gusta hacer, como el avistaje de pájaros, puedo hacer un ejemplo de eso. Que muchos de estos proyectos cuentan en sí lineamientos para la apertura de datos, para compartirlos con la comunidad participante. Que cuando los proyectos se anclan en localidades, la definición de los problemas también suele ser local. Y las comunidades participan desde la formulación de la pregunta de investigación. Que se aprovechan las comunidades, las ocupaciones presentes en los territorios. Yo he dado el ejemplo de los fotógrafos de ballenas, pero también podrían ser de los pescadores que marcan tiburones para su conservación. Y que muchas de ellas favorecen instancias de intercambio horizontal entre la comunidad científica y las personas participantes. Y que el hecho de ser científico-científica, en un caso, puede ser como parte del líder de proyecto, pero quizás en otro, forma parte de la ciudadanía porque no es experta en la materia y ayuda en alguna instancia al proceso. Esa es la formulación del problema, la recolección, el análisis de los datos. Y acá nosotros pensamos que teníamos esta batería de proyectos y que teníamos un gran anuncio. Que a partir de ahora el mapeo de ciencia ciudadana se iba a realizar de manera colaborativa. Habíamos logrado que en la página de argentina.gob.ar contar con un formulario donde las personas pudieran empezar a cargar sus propios proyectos y así mapear con otros. Creíamos que ese era un hito muy importante. Ahora bien, la vía nos tenía de parada una sorpresa. Al fin de ese evento del lanzamiento del mapeo, sube un secretario. Y él empieza reconociendo que la mayor parte de su vida se había dedicado como científico profesional en el campo de la física. Que había visto con cierto recelo a la ciencia ciudadana, con cierta duda. Que todos estos insumos, que las historias, que los testimonios que traían las personas, que los indicadores, que los patrones, había algo que le había hecho cambiar su visión. Y que se comprometía el Ministerio a diseñar un programa nacional de ciencia ciudadana. Este era un hito histórico para el país y para este campo. Esa promesa se cumplió. A fin del año pasado se lanzó el programa diseñado junto con la segunda edición del mapeo de ciencia ciudadana que ya contenía también a los proyectos que habían sido mapeados de manera colaborativa. Y déjenme decirles que para muchos de los que estábamos en esa sala lo vimos como un paso colectivo tal como la ciencia ciudadana. En este camino fuimos aprendiendo en el laboratorio muchísimas lecciones que nos gustaría compartir con ustedes. Fuimos aprendiendo que la ciencia ciudadana impulsa una ciencia inclusiva y diversa. Que la ciencia ciudadana viene a poner en discusión para qué investigamos qué investigamos a quienes llamamos especialistas. Y que reconoce el valor de los conocimientos ancestrales los conocimientos derivados de la experiencia los conocimientos no formales. Que la ciencia ciudadana puede ser un instrumento para favorecer cambios de comportamiento. a iluminar problemáticas y sus posibles causas. Y que eso puede despertar un cambio en las predisposiciones, actitudes y conductas en torno a ciertas problemáticas. Que la ciencia ciudadana podía ser una herramienta innovadora para la educación. La ciencia ciudadana puede ser vista como un enfoque para promover los aprendizajes basados en proyectos, proyectos, por ejemplo. Donde ya no se piensa en silos, lo que sea en geografía, en historia o en matemática, sino que hay proyectos que las articulan. Que la ciencia ciudadana puede favorecer la adopción de diversas herramientas, experiencias o tecnologías que son costo-efectivas. Y que el esfuerzo que se pone en el diseño de este tipo de baterías e instrumentos puede derivar en una alta probabilidad en el caso que la experiencia de usuario sea simple en la adopción de ese tipo de herramientas. Que la ciencia ciudadana promueve la innovación es una manera para adaptar o crear soluciones, que es una manera para experimentar a pequeña escala, para prototipar, para generar insumos que puedan servir a la política pública. Que la ciencia ciudadana también puede ser un instrumento para incidir en la agenda y que puede ponerse al servicio del activismo presente en los territorios. al iluminar temas que no están en el candelero público, al problematizarlos con evidencia. Que la ciencia ciudadana también puede favorecer la gubernabilidad democrática. Que la ciencia ciudadana pueda abrir caminos, mecanismos de participación de la ciudadanía y de ciudadanía que no necesariamente participa en otros canales, que permite moldear los problemas dado que integra distintas miradas. Que la ciencia ciudadana puede ser un instrumento para promover las políticas públicas informadas en evidencia. En la medida que los hallazgos pueden informar a quien toman decisiones. Aunque la contracara es que muchas veces la evidencia no supone incidencia. Ahora bien, en este recorrido yo les conté tanto del proyecto piloto como la experiencia de mapeo de iniciativas. Desde el laboratorio pensamos nuestras intervenciones como un porfolio de acciones en investigación y desarrollo. Y además de esto, entonces, ¿qué hicimos? Experimentamos con proyectos de ciencia ciudadana, con cuatro gobiernos locales, identificamos tendencias emergentes, escenarias de cambio, débiles, que están apareciendo y que pueden convertirse en grandes tendencias a futuro. Estamos trabajando hoy en un programa de ciencia ciudadana en la escuela con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para prototipar cómo es el abordaje de la ciencia ciudadana en el aula. Y aquí va una invitación de mi parte. Los invito a sumarse a la difusión de este enfoque y a su integración en un movimiento colectivo, con proyección y que fundamentalmente no deja a nadie atrás. Yo solo les pido que se imaginen lo que sería contar con una masa crítica de personas formulándose preguntas pertinentes a sus territorios o a sus intereses, contando con personas que alimenten monitoreos participativos en tiempo real o mapas colaborativos o que despierten sistemas de alerta temprana entre tantas otras posibilidades. Estoy muy agradecida por su atención. Me gustaría compartir con ustedes que en las mesas del fondo pueden encontrar unos señaladores o al menos así los llamamos en Argentina para marcar los libros en los cuales tienen dos caras. Una es la etapa del producto de conocimiento que sistematiza nuestros aprendizajes del mapeo de ciencia ciudadana coelaborado con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en la otra es la etapa del descargable con los 55 proyectos que ya están publicando, que ya están publicados y que déjenme decirles que seguimos recibiendo y van a hacer más este año. Entonces pueden bajarlo tanto de la página del Ministerio, en realidad es la página del Programa Nacional de Ciencia Ciudadana o la del PNU en Argentina. Muchas gracias. También me gustaría poner a disposición y presentar a mi colega el jefe de mapeo de soluciones del PNU en Perú. Y vamos a estar a disposición para conversar para quienes tengan interés en la temática. Muchas gracias.